Alimentos, flores y artículos de temporada son los puestos que predominan afuera de los siete panteones municipales, norte y sur, y en las comunidades de Rincón de Tamayo, San Juan de la Vega, San Miguel Octopan, El Saus de Villaseñor y Ojo Seco, donde se espera una importante afluencia de visitantes con motivo del Día de Muertos para el 1 y 2 de noviembre. De ahí la importancia de ordenar el comercio, destacó Salvador Martínez Abud, director de fiscalización en Celaya. Afortunadamente el tema aquí es de que las festividades ya con tradición, y ya tienen años y años de estarse instalando, ya tienen cierto avance desde un inicio. Ya los mismos comerciantes, las propias uniones y los líderes de las mismas hacen su trabajo, y ya no nos resta más a la autoridad que ir guiando y verificando que el desarrollo de la misma festividad se haga conforme a la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal. Bastantes. No te atendría el número exacto por el tema de que las comunidades más grandes que representan mayor número de comerciantes es variable. Es decir, que de las comunidades más pequeñas se trasladan a las más grandes, y ahí es donde se incrementa el número. Bueno, un aforo rápido podría ser que entre las comunidades y el municipio de Celaya, yo calculo han de ser más de mil comerciantes. De tal forma que aquellos comerciantes interesados en colocarse afuera de los dos panteones municipales dentro de la mancha urbana y los cinco en comunidades, debieron de tramitar su permiso con 20 días de anticipación, dado que se busca una regularización y evitar la saturación del espacio que sea validado por la Comisión de Reglamentos del Ayuntamiento y la Dirección de Fiscalización. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.